Bien, comenzamos el detalle de las informaciones en esta nueva edición de Media Tarde y lo hacemos con un tema, una situación que está afectando a 44 trabajadores de la planta Margarita de la minera Cerro Dominador. Allí en terreno se encuentra con ellos nuestra periodista Carla Lira. Hola Carla, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. En medio del desierto se encuentra esta planta Margarita, correspondiente, como ya tú decías, a la minera Cerro Dominador. Son 44 trabajadores que durante 10 días se encuentran abandonados en este sector por una posible quiebra de la empresa. Tampoco se han querido referir a esta empresa por pago de finiquitos o también de la negociación que estaban realizando. Pero para conocer más detalles de esta movilización nos encontramos con Cecilia Pash-Sauer, no sé si lo pronuncié muy bien, que es trabajadora de la minera. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, nosotros les podemos contar que llevamos 10 días acá movilizados, los 5 días que se pidieron de buenos oficios por parte de la empresa. Ellos sacaron todas nuestras herramientas de trabajo, nos dejaron sin camioneta, no nos han dado comida, estamos sin agua y todos los recursos que en este minuto estamos ocupando son nuestros. Tampoco se nos dio anticipo por los días trabajados, la fiesta de Navidad de nuestros hijos, que nosotros somos bastantes mujeres acá, fue suspendida por parte de la empresa y en las negociaciones que hoy día a las 10 de la mañana volvieron a juntarse con los dirigentes, la empresa aduce que no tiene recursos para pagarnos una negociación en la cual solicitamos aumento de sueldo, un bono por término de negociación y algunas otras mejoras, pero esas no han sido aceptadas tampoco. Tampoco tienen plata para pagarnos nuestros años de servicio y no tenemos ningún arreglo por parte de la empresa. Aquí llevamos 10 días y nosotros solicitamos tanto a las autoridades, porque tenemos contratos vigentes con Codelcochuk y Camata y con Enami, que nos puedan ayudar, que puedan tratar de solucionar este tema y a la comunidad de Calama que también nos ayuden, nos falta comida, nos falta agua y la empresa igual hubo un día en que nos cortó la energía, por lo tanto nosotros sin energía aquí quedamos sin agua también. Mario, contarte que este lugar queda a 24 kilómetros de la ciudad de Calama, los mismos trabajadores han tenido que inventar maneras para poder cocinar, alimentarse, como vemos en la imagen de Daniel Troncoso, un basurero transformado en una cocina artesanal para alimentar a cerca de 44 trabajadores. Señor Cecilia, ustedes han tenido conversaciones por parte de Codelco o de Enami, que también son parte de la minera Cerro Dominador. Señor, nadie, nadie se ha acercado a nosotros, a nuestros dirigentes, nosotros pertenecemos a la Federación Minera de Chile, pero nadie se ha contactado con nosotros como para llegar a un buen término en nuestra negociación. También usted nos contaba antes de empezar esta entrevista que los trabajadores, los gerentes, por decirlo de alguna manera, cambiaron las chapas de varios sectores de la minera. En los cinco días de los buenos oficios que solicitó la empresa para negociar, los ocuparon para sacar camionetas, equipos, herramientas de trabajo, y todo fue trasladado hacia la otra faena que está en Sierra Gorda, que es de la misma empresa. Mario, también nos encontramos acá con Lenny Castro, también trabajador, que también nos va a contar un poco lo que han estado viviendo durante estos 10 días. ¿Cómo está? Buenas tardes. Mira, bueno, te cuento un poco. Nosotros como personas estamos en muy malas condiciones viviendo dentro de carpas. En la noche hace mucho frío, nos teníamos tapados. El hambre es demasiado porque ya no hemos tenido muchos recursos. Como ustedes han visto, hemos inventado algo para hacer pan. Gracias a Dios, unos colegas nos trajeron un poco de harina, hemos hecho un poquito de pan. Pero así cada momento es más fuerte para nosotros como personas porque a la vez no nos han tratado de ayudar a nadie. ¿Cómo afecta también esto a sus familias, a sus hijos, el hecho de que ustedes estén acá sin poder entregarle a ellos alimentación, que ellos también conozcan las condiciones en las que ustedes se encuentran hoy día, este abandono en pleno desierto? Claro, mira, varios de nosotros tenemos hijos, tenemos familias, tenemos señoras, que lo mismo que decía mi compañera, no nos dieron un anticipo y tenemos cuentas, estamos endeudados hasta decir basta. Entonces nosotros estamos muy complicados. Lo único que queremos es una respuesta luego y terminar esto más que nada para todos nuestros compañeros, ya que yo creo que todos estamos sufriendo tanto como nosotros y nuestras señoras, más que nada nuestros hijos. Y eso es lo más que nos perjudica. Mario, fuerte el sol que se siente en este sector, muy complicado el acceso vehicular, 24 kilómetros que separa a la minera con Calama, un abandono total hacia estos trabajadores que solo estaban negociando pero que la minera tomó estas medidas, este posible quiebre que está afectando a 44 trabajadores. El llamado es a las autoridades también y a los representantes de Minera Coelco y Enami para que entregan una respuesta, una solución a estas personas como están viviendo en estas condiciones. Así es, Carla. Pero no olvidemos que Codelco y Enami, en este caso, tienen responsabilidad subsidiaria sobre la situación que está afectando a estos trabajadores. Lo que ha hecho la minera Cerro Dominador no tiene nombre. Es simplemente impresentable. Carla, me gustaría que pudieras consultar por allá. ¿De dónde son estas personas? ¿Son mayoritariamente de nuestra ciudad de Calama? ¿Vienen de otros lados? ¿Cuál es la situación? Lenny, cuéntanos los trabajadores que están acá. ¿Son orillondos de Calama o de otras partes del país? Bueno, yo en especial soy de Linares, la séptima región. Hay hartos que son de Antofagasta, Iquique, Arica y Copiapó también. Somos varios de ambas partes, son un poco los de Calama. Y yo creo que, no sé, para ellos es difícil viajar por lo mismo, ya que tenemos que estar todos unidos por una causa justa. Mario, no sé si hay alguna duda en el estudio de la situación que están viviendo estos trabajadores. Mira, estoy tratando, estoy un poco en shock con la situación. Estoy tratando de imaginarme qué es lo que está sintiendo esta gente allá en esa faena abandonada por Cerro Dominador, pensando en que faltan solo pocos días para Navidad y Año Nuevo. Y seguramente muchas de estas personas pensaban en compartir con sus familias estas fiestas de fin de año. Y ahora no tienen ninguna posibilidad de hacerlo, por lo menos hasta ahora. Esperemos que alguien tome cartas en el asunto, Cerro Dominador simplemente se borró del mapa. Pero aún queda Codelco y Enami que tienen su cuota de responsabilidad en esta situación. Entiendo, Carla, que estaban en un proceso de negociación, pero ¿a qué se dedicaba Cerro Dominador ahí? La planta Margarita, ¿cuál era el trabajo que realizaban ellos? Y nos preguntan desde el estudio, ¿cuál era el trabajo que realiza la planta Cerro Dominador para algunas personas que no lo conocen? Nosotros procesamos lo que es el electrovin, lo que es el cobre... ¿Cómo que se llama? ¿Electrificado? Ah, los cátodos. Nosotros trabajamos con el electrovin, que sacamos cátodos desde el cobre. Nosotros el procedimiento es sacar desde las piedras, es como se podría decir, sacar el cobre en sí y vender como cátodos. Bueno, yo soy un poco nuevo en este sistema, así que ¿no podría decirle un compañero de nosotros que pueda explicar algo mejor? Sí, Cecilia, ¿los puede explicar un poco más? Mira, nosotros tenemos un poder de compra que es de Enami, en los cuales los pequeños mineros, los pirquineros, venden mineral directamente a Enami. Nosotros chancamos ese mineral, lo procesamos y devolvemos cátodos. Ya también trabajamos con Codelco en el tratamiento de minerales alterados, en las cuales ellos en ninguna de sus divisiones tratan, y lo tratamos nosotros como empresa y hacemos el mismo tipo, una especie de maquila. Recibimos mineral y devolvemos cátodos de cobre. Mario, un aporte que también realizan estos trabajadores a la minería chilena, para, como recién lo comentabas tú, visualizar cómo es lo que están viviendo nuestros trabajadores. Es como volver a las salitreras de los años 20, sin luz, sin agua, con malas condiciones laborales, y viviendo día a día bajo este fuerte sol que nos acompaña. Carla, para saber si se puede equilibrar de alguna manera la situación de estas personas allá, ¿han tomado ellos contacto, han tratado de acercarse a gente de Enami o de Codelco para exponer esta situación? Sí, Mario, ellos han tratado de conversar con Codelco y con Enami, pero no han tenido ninguna respuesta positiva. Como ya lo comentaba Cecilia, esta mañana tuvieron una reunión para poder llegar a algún acercamiento con personas representantes de la minera, pero esto no ha llegado a nada. Una nueva situación que genera Codelco, poco apoyo, y también el abandono que ya hemos manifestado de estos trabajadores. Bueno, entonces vaya nuestra fuerza para estas personas, hay que mantenerse en pie, y ojalá que la situación se solucione lo antes posible, Carla. Muchas gracias por tu informe. Nos vemos, Mario, que estés muy bien. Igualmente. Bueno, nosotros continuamos ahora con más noticias aquí en el estudio y le pedimos que ponga mucha atención, porque a partir de enero subirá el valor de los peajes en las autopistas de nuestra región. El alza es totalmente rechazada por los camineros quienes estudian enfrentar al próximo gobierno de Michel Bachelet para encontrar soluciones concretas. Gracias.